¡Suscríbete al canal! ¿Que nos enamoramos de las personas equivocadas? ¿O que no nos jugamos a fondo? ¿Se puede saber qué estás esperando? Quiero saber cómo y en qué momento lo vas a hacer. En el momento que lo crea conveniente. ¿Conforme? Conforme voy a estar cuando termines tu trabajo. Y no me falles, Mauro. Te conviene. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es la persona equivocada si ni siquiera tenemos la oportunidad de probarla? ¿Quién la frena? Lo mismo me pregunto yo. Copa a bailar. Copa. ¡Cuidado! ¡María! ¡No! ¡No! ¡María! ¡No! ¡No! Yo no puedo parar de pensar, Hemos. Y la verdad que si estuviese en otro momento de mi vida, te llenaría de besos ahora, pero no. No estoy. Ahí te traigo la... Ay, sé. ¿Por qué no hablamos? ¿Sabés qué? Necesito olvidarnos de vos. ¡Mauro! ¡Mauro! ¿Qué pasó? Fue terrible. ¿Qué pasó? ¿Y María dónde está? Fue todo muy rápido. Rubí, no la vi venir. ¿Pero qué pasó, loco? Contéstame, ¿dónde está María? Se cayó al agua y desapareció. Creo que se ahogó. No me importan los procedimientos. Quiero que rastreen el río una, dos, tres, mil veces si es necesario. Brunelli, nunca, nunca te he pedido un favor. Las tienen que encontrar. Te pido, te pido que no detengan la búsqueda ni un segundo. Por favor. Gracias. ¿Iran los de prefectura? Sí, todavía nada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Nos jugamos la vida en misiones mucho más peligrosas que esta y María desaparece por subirse al bote de este infeliz. Bueno, calmate, calmate. No se tenía que subir a ese bote, no se tenía que subir. Calma, en este momento necesitamos estar centrados. Calma, por favor. Diego. Quiero pedirte un gran favor. No hace falta que me pida un favor, Monterrey. La voy a buscar a María hasta que la encuentre. Aunque me muera en el intento. María no es... No es como cualquier persona. Para mí. María... María es como... Como mi hija. ¿Entendés? Sí. Sí, no se preocupe. La vamos a encontrar. ¿Dónde estás, hija mía? Esto. Esto le encantaba, ¿te acordás? No digas, le encantaba. ¿Cómo vas a hablar en pasado? ¿Estás loca? Le encanta. Dale, dale. Concentrate sobre todo con esto, con esto, con esto. Con esto acá. Los stickers. Dale. Dale, dale. Ay, Poli, no. No funciona. Si no me decís... Concentrate, dale, dale, dale. No me viene la visión así. Dale, 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 dale. Bueno, que te venga la visión así porque María está en peligro. ¿Viste? Es serio. Alguna vez. Sí, ya sé. Ya sé. ¿Sabés las ganas que tengo yo de encontrarla? Esto, en esto. ¿Te acordás? Que no se la sacaba por nada del mundo. Que no se la saca por nada del mundo. Concentrate ahí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, vi algo. ¿Qué cosa? ¿Qué viste? No, un zapato de mujer. Eso es boluda, Viola. Lo tenés en la mano. No, 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 no. Un cartel con forma de zapato de mujer que dice tacones altos. Una cosa así. Oíme una cosa. ¿Y estaba Mary ahí? Altos. Bueno, no importa, es verdad. Vamos a la central igual y averiguamos de un cartel que dice tacones altos. No, no puede ser que María esté muerta, no. ¿Se murió? ¿Se murió? María. Ay, por Dios, la que se está. No, déjalo acá, déjalo. Sí, déjalo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quién sos vos? ¿No te acordás de nada? No, no me acuerdo nada, ni mi nombre me acuerdo. Oh, qué raro. Me presento, yo soy Roxy. Y vos me dijeron que eras sirena, ¿no? No sé, no me acuerdo de nada. Te trajeron ayer, dijeron que venías de otro bar, que beberás nueva, venías a trabajar acá. Y la verdad que, viste que en estas cosas uno no tiene que hacer preguntas, entonces preferí callarme la boca. Pero como no entiendo, ¿dónde estamos acá? ¿Qué es este lugar? ¿Qué no se puede hacer preguntas? ¿Qué es esto? Un bar, un bar de acompañantes. ¿Bar de acompañantes? Claro, un bar de acompañantes. Vienen los tipos, pagan, se toman unos buenos tragos y nosotras les hacemos compañía. Muy buena compañía. Me quiero ir. No lo intentes. No, 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 no. Sirina, no lo intentes. ¿Te puedo dar un consejo? Trata de sonreír siempre. Trata de ser tan fresca, natural, simpática. Si le querés caer bien al rengo. Eso es lo más importante que tenés que hacer. ¿Quién es el rengo? Sonreír, fresca, divertida. Chicas, ¿todo bien? Ah, por la manera de caminar debe ser él. Qué lindo que te despertás, bebé. ¿Sabés qué? Hola, Roxy. Te va a dar una ropita linda. Sacate esto que ya llegaron los clientes. Sí. ¿Y, Poli? Nada, nada, nada. Con tacones altos que nos pueda servir. Sí, sí. Seguí insistiendo hasta agotar todas las posibilidades. Por favor, chequea en sanatorios, hospitales, en capital, en provincia. Sí, jefe, lo que necesites, estoy bien. Hácelo, hácelo, hácelo. Esto es una locura porque María no se merecía esto. Está bien, no nos lamentemos. Tratemos de que esa energía que tengamos, tratar de ponerla al servicio de su búsqueda. No, sí, claro, si tenemos que ser robots. Yo me olvidaba que somos robots que cumplimos misiones nada más. Eso es una locura. No, digo eso porque digo eso. Discúlpeme, no me anda el botón de dale, dale, que no te pasa nada. No, no me anda. Bueno, controlate, controlate. No, controlate nada porque estoy cansado. ¿Sabes por qué se cae María del bote? Porque está en pedo. Está en pedo porque está mal porque no puede estar con Diego. ¿Por qué? Por el código. Porque estamos todos en la misma. Pará, Axel, pará. No, pará, Axel, pará. ¿Por qué no nos sacamos la careta todos y empezamos a hablar? O vos, Poli, no tenés ganas de estar con Rubén. No, no podés por el código. Nosotros dos, vamos a hablar. No tenés ganas de estar. Decirle que estamos juntos. Decirle al jefe que estamos juntos. O vamos a hablar de cosas. Todo esto pasa por el código. Pasa por... ¿Saben qué? Ahora lo voy a romper el código. Ya sé. Ustedes cálmense, cálmense. No se contagien de la locura de este hombre. ¿Sí? Jefe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? La prefectura encontró un zapato y por las descripciones dicen que puede ser de María y la dieron oficialmente por ahogada y ya lo buscan más. Es que no entiendo para qué me hiciste venir otra vez. Ya, ya expliqué todo, Rubén. Te lo expliqué a vos, a la policía. Me lo vas a explicar cien veces más, si necesario. Quiero que repasemos todos los hechos detalle por detalle. Estábamos bailando, escuchando música, tomando champán. De repente, bueno, se acabó la botella. Bajé al camarote a buscar otra. Y cuando subí a cubierta, María ya no estaba. ¿Y? Sí, la busqué por todas partes, pero no la encontré. Hasta ahí, todo lo que ya sabés. Hasta incluso me tiré al río para buscarla. Y nada, fue imposible. Con este río que tenemos, turbio, revuelto. ¿Cuánto tiempo estuviste en el camarote? Dos, tres minutos, no sé. ¿Y no escuchaste nada? El ruido del agua, los gritos de María, nada. Había música. Difícil. Mi amor, ¿qué hacía la cara? ¿Se sabe algo de María? No, por eso lo hice venir. Ah. Quiero repasar los hechos. Sí. Porque todavía no termino de entenderlo. Hay algo que no me cierra. Perdón, ¿qué estás queriendo insinuar, Rubíe? Todavía nada. Pero igual no te preocupes que ya te vas a enterar. No, mirá, yo no voy a permitir que me ofendas de esta manera. Yo acepté tu invitación de venir acá, pero una cosa... No, no, mi amor. Mi amor, por favor. Diego, suéltalo. Una cosa, ¿qué? A mí me importa un carajo que te ofendas. Si María se murió, con mis propias manos te mato. Mi amor, suéltalo. Por favor, suéltalo. Por favor. Tranquilo. Estás muy equivocado, ¿eh? Muy equivocado, ¿eh? Hola, Pasarelli. Sí, me equivoqué, me equivoqué. Perdóname, necesito verte ya. ¿Qué haces acá? ¿Te volviste loco? Él me llamó. Tuve que venir. Si no, iba a resultar más sospechoso de lo que somos. Mirá, no me gusta nada esto, Rosarito. Están haciendo demasiadas averiguaciones. Callás la boca. Te callás la boca y no la volvés a abrir nunca más. ¿Me entendiste? Por acá. ¿En serio no te hablás cómo te llamás? No, para nada. Sirena te dije, Sirena. Sí, sí, Sirena me dijiste, pero no me suena, no sé. Mirá, estamos juntos hace tres años trabajando, o sea, un montón. Sí, antes trabajabas en otro lado, ahora trabajabas con nosotros. Sí. Sí. Ven, acá. No, me resulta rarísimo. Es como que nada me suena, no sé. Estoy muy perdida acá, ¿no? No, es como siempre, es lo de siempre. Vos vas, te ofrecen una copa, estás con los muchachos. Anda, anda. Anda, bebé, anda, anda. ¿Este material nuevo está dando el río? ¿Esta la nueva? Sí, lo mejor de todo es que no se acuerda de nada. Eso va al doble. Eso la vendemos al doble de acá, Luján. ¿A qué hora hay que llevar a la chica? Nueve. Pero el avión sale a las doce. Ah, bueno. Entonces tenemos un tiempito extra para hacer unos mangos más, ¿no? O puede probar Puchito con la nueva también. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué haces, macho? ¿Puede dejar eso? ¿Me seguís vos? Ni un pido. Pasa que me echabás y no. ¿Qué se te dio a mí? Por laburar. Ah, que estás medio mal por lo de María, ¿no? Sí, pobre Diego. María no se puede haber muerto. Bueno, ya es momento de que lo empecemos a aceptar. ¿Me está cargando? Tengo acá la prueba, además. No, guardá eso. No tendríamos que haberlo hecho. Bueno, ya está. ¿Haber hecho qué? ¿Eh? Tengo el mejor oído del mundo y justo escuché. ¿Haber hecho qué? ¿Qué hicieron? Nada. Melania, Melania. Melania, te conozco. Mucho te conozco. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Dale, mostrales. Y jugué a la quiniela vespertina el 58, que es el ahogado. Por María, ¿no? Y gané. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Jugué el 58, que es el ahogado, por María, que la quiniela... Vos te das cuenta que está mal lo que hiciste, ¿no, Melania? A ver, René, esa cabeza. Sí. ¿Te das una idea que lo que hiciste está muy mal? Está mal, bastante, más o menos mal. Más o menos no, está muy mal. Te pido mil sorry, Diego. Te pido perdón, no, está mal. Está mal, no te... ¿Sabés por qué vos te pones así, Diego? También porque lo que demuestra esto es que a vos, Rosario, no te mueve un pelo, ¿entendés? Y que tu cuore siempre fue de María. Tomá, te lo digo bien. ¡Estás despedida! ¡Estás despedida! ¡Despedida! Tienes razón. Nada, nada, igual ya... ¡Despedida! Está loco. Vos ya... Ya se le pasa. Pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué pasó? Habláte una vez. ¡Ey, qué adeguaste! ¡Di Nato, te ve! ¡Dá, el depto, otra vez con el depto, ¿qué adeguaste? No, no, porque me está metiendo presión, yo quería que estés vos también... Bueno, bien, bien. Tengo un dato, no está del todo chequeado, porque bueno, esto es una ética profesional que yo tengo, tengo que mantener la compostura, y no... Para nosotros es una situación límite, así que te pido, por favor, que te calmes y hables de una vez. Vamos. Dale. Me llegó el dato de un pescador que llamó y me dijo... Pasareli, ¿cómo estás? Bien, bien. Vi con mis propios ojos cómo sacaban a alguien del agua. Hombre o mujer. Mujer. Es ella. Es ella, estoy seguro. Bueno, para, para, para. ¿Prefectura? La dio por... ¿Qué me importa lo que diga prefectura? ¡Me está cargando! María está viva. Más viva que vos. ¡Carmate, por favor! Decime una cosa, el pescador ese. ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué sabés del pescador? ¿Qué sabés del pescador? ¡Habla! ¡Habla! Por favor, se lo pido. Por favor. Pero no habla a este tipo, no habla. Ya sé, ya sé, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, que hable, dale. ¿Qué le... Tope la mano. Acá está el dato, mirá. Escrito por Kun y letra de él. Le pasó su teléfono, todo. Acá está. Llámenlo. Llegó. Llegó. Te prometo que el cheque va a ser muy importante esta vez. Vale. Andate que cualquier cosa que... Te llamamos, te llamamos. Dale, andá, andá, estamos en contacto. Sí, dale. Jefe, no. Le quería decir. Usted vio que yo prácticamente estoy trabajando en la exclusiva para ustedes. Yo quiero ser un único. Quiero alistarte de sus pilas. ¿Puede ser? Porque hay cosas que sepas a vos. Volta abajo. Ay, sos completamente enferma. Mirá lo que está... Mirá, me está lastimando. ¿Qué le dijiste, digo? ¿Qué le dijiste, digo, de María? A ver, ¿qué información le diste? Decime, ¿qué le dijiste? Nada. Del cartel que vi, Rosario. ¿Qué pasa? ¿Qué cartel viste? ¿De qué viste? ¿Que la viste viva a ella? No, no, no. No la vi viva, pero tengo la sensación adentro de que está viva, ¿sabes? Por favor, no digas pavada, violeta. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No podés estar dando así ilusiones a todo el mundo como que ves cosas y no son? Porque, ¿qué le vas a decir? ¿Que está viva? Y si lamentablemente no es que está viva. Perdón, Rosario, perdón. ¿Me parece a mí o te molesta bastante que María esté viva? No me molesta que María esté... Ojalá esté viva, pero no quiero que Diego sufra con ilusiones que vos le... Hola. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No, bueno. No, tengo una charla que... No se lee nada esto. ¿Alguna información tenés ahí, no? Sí, algo se... A ver, déjame ver. Perfecto. Sí, 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 sí. Diego. Hablemos abiertamente. Sí. Yo te conozco. Te conozco a María. Mejor, mejor que nadie. Así que yo sé, yo sé quién la querés, quién la amás. Te pido, por favor, dejar de lado el código y todo lo demás, ¿verdad? Búscala. Tráela. Tráeme a la viva, por favor. Te lo juro. Sí. La voy a encontrar. Te la pido. Llévate a Rubén, llévate a Hugo, a la gente que necesites y... Perfecto. Toda la suerte. Te acompaño, gracias. ¿Eh? ¿La paciencia es su nombre? Bueno. Sí, sí. Aparte de la paciencia. Tengo mucho el sol. Sería la que haces acá en el rincón. Es que lo estoy pasando re mal. Este lugar es espantoso y encima no entiendo este trabajo. Porque somos esclavas. No entiendo qué es esto. Pero tranquilízate que tenés razón. Sí. Lo más importante ahora es saber que tenemos que escapar antes del anochecer, ¿sabés? ¿Por qué? ¿A lo anochecer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al anochecer? Ah, estás más en bolas de lo que me imaginaba. ¿Qué hiciste? Si vos me diste esta ropa, ¿qué querés que haga? Nos vendieron, nena. ¿A dónde? ¿Ves club? No, pues si es a Europa, eso te venden unos pasos, así que te pagan un montón de plata. En serio, recién. ¿Qué club ni qué club me estás cargando, querida? Nos vendieron a un jeque árabe. Nos van a mandar allá y ahí sí que no nos vas a hablar ni un toto, ¿sabés? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer algo? Por ahí viene Pucho. ¿Sonreír? ¡Ja, ja, ja! Mucho ja, ja, ¿no? ¿Ya pensás? Ja, ja. A trabajar, dale. Por eso le pongo a la gente. Vamos, vamos, vamos. ¿Estás bien? ¿Qué tomás? ¿Qué me tocás? ¿Sabés que te tapas? Te tocó toda la gente. ¿Y dirás como que te tapas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me podés decir de dónde sacás tanta fuerza? No tengo la menor idea. ¿Será Dios? ¿Vos decís? Para mí que Dios querés me ayudar. Sí. Sí. ¿Listo, Poli? Confirmado. Cerca de la zona donde según el pescador encontraron a la mujer hay un bar de tragos clandestinos llamado Tacones Altos. Ah, eso es una pista concreta. Hay que investigarlo. ¿Diego, copiaste? Sí, copiado. Poli, por favor, mándanos las coordenadas del lugar. Te lo mando al teléfono. Rápido. ¡Esta es la culpa del coño! 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 ¿Qué está pasando? Es una señal que interfiere el sistema. Hola, Monterrey. ¿Qué significa esto? A partir de este momento, cadena nacional, capullo. Te conectas imbécil ya, rápido. Escúchame, escúchame, solamente una cosa. Me ha llegado el rumor que María, digamos que está en peligro. ¿Esto es cierto o está por ahí con ustedes? No tenemos tiempo para estupideces de conectar eso ya. Joder, ¿entonces es cierto? Joder, capullo. Es la mejor, la única que vale la pena. La mejor de todos ustedes si le fueron en peligro. ¡Joder! Escúchame una cosa, Monterrey. Joder, esta es la culpa del coño. Joder, esta es la culpa del coño. Esta es la culpa del coño. No, que tal, me quedaste ahí. Esta es la culpa del coño. ¡Va, flá! Esta es la culpa del coño. Es un pinchancito nada más. Te vas a contar. Es un pinchancito, dice. Dale, por favor. Dámelo en la cola. Dámelo en la cola. No, no te la voy a dar en la cola. ¡Dámelo en la cola! Yo no sé yo qué hacer con este chico. ¡Que me naricé en la cola! Yo sé cómo te sentís, Diego. ¿Te agradará mucho, mamá? Esperemos que no. Generalmente la gente sabe todo lo que pasa en el barrio. ¿Y alguna novedad? Es aquella casa. La de la Puerta Roja. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Voy a entrar. Ustedes quieren sacar por cualquier cosa. No, no, yo me quedo. Voy con vos. Voy con vos, Manitita. Por favor. ¿Quién es? Ángel Milevis, Rubiar. ¿Cómo conseguiste este teléfono, idiota? Eso no importa. Me enteré todo lo de María. Más te vale que la encuentres, ¿sabes? Sí, por supuesto que la voy a encontrar. Pero no porque me lo digas vos, imbécil. Diego. Yo sé que tú la amas. Pero yo también la amo, ¿sabes? No sé si me ocurre. Un amo fuerza así después que... Nada, que el destino decida. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Ronco, que se enteró lo de María. Diego, escúchame, no hagas ninguna locura. No. Monterrey, me copia. Voy a entrar. Pero lo voy a hacer sin la cucaracha y sin el arma. Porque si me llegan a descubrir, la pongo en peligro a María. Está bien, Diego. Dejo el campo a tu criterio. Perfecto, Guay, cosa lo llamo. Copiado. Por favor. Diego, tené cuidado. No se preocupe. Fuera. Diego, escúchame. No me parece que entre sin el arma y sin la cucaracha. Me parece que te tengo que acompañar. Puedo... Vene, hay cosas que un hombre las tiene que hacer solo. ¿Ok? Suerte. Cuidate, por favor. Cuidate. Va. La puerta, pucho. Estoy en el baño. Estoy en el baño. Siempre yo. Siempre yo tengo que abrir. Va. Sí. ¿Qué querés? ¿Cómo te va? Te la hago corta, si no te molesto. Estuve por acá cerca haciendo unos negocios y... La verdad que terminé bastante tenso. Y me comentaron que por acá podía relajarme. Ah, ¿sí? ¿Eso te dijeron? Sí. Me dijeron que hay buenas minas acá. Ah, sí. Pero hoy ya cerramos, ¿sabes? Así que mañana posiblemente. Ah, cerraron. Qué pena, qué pena porque el negocio me fue bastante bien y quiero... festejar a lo grande. Cierrganme el lugar para mí. Hola. ¿Qué mirá? ¿Qué? ¿Me estás mirando a mí? ¿Vos me estás mirando a mí? No, no, te pregunto. ¡Abre y medio! ¿Te va? Sí, me re va. Vos. ¿Cuántas chicas querés? Las quiero ver a todas. ¿A todas? Pasa. Las quiero ver a todas. Lo mejor, ¿eh? ¿Alguna novedad de Diego? Todavía está adentro. No se preocupen. Cuando tengan novedades, lo llamo. Ok, confiado. Por Dios, que aparezca. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, si está en ese lugar, no va a ser difícil sacarla. Menos si está Diego ahí. Ay, 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 ay. No, nada. Que tendría que haberlo pesado, eh, Cheverry. Porque le di una dosis doble. Doble dosis. No hay momento para eso ahora. No es lo que preocupa ahora. Sí, lo que pasa es que le puede... ¿Por qué eso ahora ya? Genial. Genial. ¿Por qué se hiciste? ¿Qué te conozco? Ahí viene. Todavía es un suspiro. Claro. Esto sepa Londres. Estoy en la oficina, me pasa la información. Qué buena onda, man. O sea, es sorprender, apagar la luz. A ver, Neno. Qué buena onda, man. Me siento como que vuelo y floto. Dado vuelta con la media. Chica, mono. Quiero cantarles algo. No, deja de que. No, pará, pará. Todo bien. Vamos todos, cantemos. Esta es la culpa del código. Esta es la culpa del código. Va, listo. Vamos. Dale, dale. Larga. Llévalo. Llévalo, llévalo. Llévalo. Chica, ¿no? Con quien poder charlar largo y tendido, ¿no? Pucho. Mary. Hola, Mary. Peggy. Betty. Mirá lo que es Betty, mirá. Julie. Y Roxy. ¿Qué pasa? Estimado, no hay ninguna que lo motive. Sí, sí, son chicas lindas. Lo que pasa es que mi gusto... Esa, esa, esa chica quiero. A esa chica. Mirá vos, ¿eh? Es buen ojo para elegir, ¿eh? Es nuevita. Hola. Hola. Sirena me llamó. Sirena era, ¿no? Sí, sí, Sirena. Sirena. Bueno, mucho gusto, Sirena. Vamos. ¿Vamos? Vamos. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Sí, 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 sabía, sabía, sabía. Sabía que no te habías muerto, lo enseñé re claro de eso, sabía, lo sentía acá. No me importaba nada lo que me dijeran, yo sabía que estabas viva. Ahora, ¿qué, nos conocemos nosotros? ¿Cómo que, qué me estás diciendo? Sí, María, nos conocemos. ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? No, que me decís María y que... ¿Por qué pensabas que yo estaba muerta? Porque estabas... Porque nos habían dicho, ¿qué te pasa? ¿Prestes la memoria? ¿Qué te pasa? Sí, puede ser, porque yo no me acuerdo nada. No me acordaba mi nombre ni nada. Pero soy Diego. ¿No te acordás de mí? Soy Diego Rubier. Diego. Diego. Hola, sí, mucho gusto. Sí, me acuerdo. Somos compañeros, compañeros de trabajo, María, por favor. ¿Qué, vos trabajás acá también? ¿No te acordás de cómo llegaste acá? ¿No sabes quién sos? ¿No te acordás de nada? No. No, o sea, me acuerdo que me desperté y me dijeron que me traían de otro lado, que tenía que trabajar y que no nos dejan salir de acá. Ah, y que me llamo Sirena, que me parece un nombre re pedorro, pero que es simpático, no sé. No, María te llamás. No, María. Sí. Es muy lindo tu nombre. Gracias. ¿Vos viniste a buscarme a mí acá? Sí. Desde ayer que te estoy buscando, cuando me dijeron que te habías ahogado. ¿Yo me había ahogado? Sí, eso, creían todos. Yo nunca lo creí. ¿No sabes cuando me dijeron que te habías muerto? Yo me quería morir. No tenía nada más por qué vivir. Escúchame, no tenemos que ir de acá. Ya. No, vamos a poder. Son muy peligrosos estos dos tipos. No, pero no pasa nada. No tengas miedo de nada. No, sí pasa. No nos van a dejar salir. Y además escuché que nos van a vender y no a un club, como a otro país del mundo. Olvídate porque los voy a borrar del mapa a estos tipos. No vas a poder solo. Soy único. No, 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 María. Soy único. Vos sos única. Hugo y Rubén, los chicos que están conmigo también son únicos. ¿Quiénes son? Son amigos tuyos. Y nos van a ayudar a salir de acá. Hugo, la encontré. Vamos, carajo. ¿Qué pasó? La encontró. Vamos, Dios, Dios. Vamos. Pásamela, pásamela. Cuidado. Pásamela, déjame hablar con ella, por favor. Diego, Diego. Diego, pásamela, quiero hablar con ella. Párate, quieren hablar. Están recontentos, parece. Sí. Hola. Hugo, ¿me escuchás? Pará, calmate un poco. Necesito que armen una distracción. Ay, no deberíamos tener novedades ya, no entiendo. Bueno, me están trabajando, ¿viste? Yo no les quiero interrumpir de nada. Ay, Poli, ¿vos crees que va a aparecer? Si no sabes vos, con tus poderes, Viole, yo no tengo idea. No, no, pero no se me aparece nada. ¿No lo vieron de Chiberry? No. Bueno, debe estar tirado ahí en el sillón del camino. No, no, no está por ningún lugar. ¿Dónde está ese chico? Debe estar dormido en el baño, seguro. No está en el baño tampoco, Viole. ¿No pedías que hay otro desaparecido ahora? Porque ya no puede ser. No, bueno, igual una vacación de Chiberry mal no me vendría, Poli. Te lo voy a decir. ¿Poli, ahora ya novedades? No, no, todavía no. No, no, yo estoy esperando que me pasen posición los chicos. No, 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 no esperemos nada. Comunicate con Hugo, ya, 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 ya. Tranquilízate, todo va a estar bien. Sí, bueno, bueno, pero no, no quiero nada ahora, no quiero nada. ¿Señor? ¿Qué pasa? ¡Ey, Rey del Monte! Ah, no, vos otra vez no. Sí, yo, una y mil veces. Bueno, decime qué queréis, que no tengo tiempo. Mira, te voy a decir una cosita, solamente es una cosa. Mira, no tengo tiempo para tupideces. Solamente quiero decirte que estoy encabronado, tío, de que tú no me conoces en este estado puro de ira. Voy a ir y te voy a dar por... A ti, a todos los... Los únicos esos que tiene que no sirve para nada. Está drogado. Mira, si algo le llega a pasar a María, yo te juro que te voy a hacer cargo a ti y a todo tu equipo. ¡Gilipollas! Eso quiero que lo sepas. No, quítate, quítate. ¡Mierda! ¿Quién te mandó a Monterrey? ¡Cámonos, cámonos, cámonos, cámonos! No me mandó nadie, vení, Pagote. Vení, vení, vení. De verdad, todo bien. Fue todo bien. ¿Qué, estás medicado vos? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo lo sabés todo eso? Tranquilo. Vení, de verdad, no tengo ganas de sacar el arma. Tiro. Hoy no. Ok, ven. Hacemos una tregua. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, 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 para, 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 para. Tampoco tanto, tampoco tanto. Un abracito. Ahora, vos que sos único, ¿cómo podés explicarme el abandono absoluto de Monterrey con María? ¿Cómo podés dejarla así a la vera del Señor? Señor, yo no puedo creer. Sí, ¿sabés qué? Yo, yo, en un principio me lo quise comer crudo, ¿sabés? O sea, después me calmé o me, me calmaron con... Entiendo que no es nuestro papá, o sea, no puede estar las 24 horas. Bueno, 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 para, bueno, para, para, Axel, Axel. No me toques mucho porque tengo miedo de por ahí. Estamos en tregua. Sí. Me llego a ir un poquito y me... No estaría muy... Este, ahora, el tema es el siguiente. ¿Cómo los deja? ¿Por qué él está siempre en la oficina? ¿Por qué los deja tan expuestos? A la balacera, al peligro. No puede, tiene que controlarnos un poco más por más que no sea el pase. No me jodas. Yo, yo, yo entiendo. Pero nosotros también, nosotros lo aceptamos, ¿sabés? Cuando firmamos las misiones, las aceptamos. Qué sé yo. Son cosas que pasan. Ahora pensé, vos, yo... Pobre María, pucha. Mirá, si María hubiera estado conmigo, no le pasa absolutamente nada. De eso estoy seguro. Eso es verdad. Estoy remargado. Estoy remargado. No te pongas mal porque me hacés peor a mí. Ahora ya. Ah, tonto. Igual está rubié, ¿sabés? No te hubiese dado bola. No quiero herirte más. No, no, guarda. Guarda que yo, ¿eh? Guarda que... No. No, me parece que no. ¿No? Pero por el tema de los rubros... No, no. ¿No? No. Rengo, puerta. ¡El baño! Estoy en el baño, estoy en el baño. Cerrado, señores. ¿Cómo que está cerrado? Si estamos adentro. Están adentro porque me olvidé de cerrar la puerta. Pero, ¿me estás hablando a mí o estás hablando a él? Muy gracioso. No, perdón. Escuchame, nosotros queremos pasar nada más. Queremos conocer un par de chicas. Vinimos a estar con ellas. ¿Qué parte no entendiste de cerrado? Además, me parece que la compañía que ustedes buscan acá no... No. Discúlpame, no me ofendas. Yo te pido disculpas también si te ofendí. Ahora, ustedes ofrecen compañía. Bueno, dejá que elija yo también. Compañía de tu tipo no tenemos. ¿Para cuál es el problema? ¿A él le gustan los chicos o a él me gustan las chicas? ¿Qué tienen que ver eso? ¿Qué discriminás? No, no, no. ¿Qué discriminás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el señor y la señora... Señorita, discúlpame. No entienden que el lugar está cerrado. No, el que no entendés sos vos. Disculpame. Acá, Artaza, sin cerebro, me está discriminando. Si no llegué a la figura. Pasar nada. Abre la puerta de rombo la barriga. Se pudre todo. Me han echado de mejores pudres. Va, va, va. Chancho. Me dio chancho. Como me acuerdo de mi chancho. Toma encena porque se lo pula. ¿Y esto, vos? Brian, ¿eh? Yo como que... ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Vos estás bien? Sí, sí, sí. ¿Sí, seguro? Sí, sí, seguro. Se la aguanta. Es la policía. Yo lo llamé. María, qué bueno que volviste. Estoy feliz, amiga, de verte. Ya vengo. ¿Escuchaste? Ya vengo. Te quiero, amiga. Ahora vengo. Hola. Diego, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo sin comunicarse? ¿Pudiste averiguar algo? Sí. Sí, por suerte pudimos averiguar algo. Decime, ¿qué es? No, no, no. No se lo voy a decir yo. Decime, ¿de qué se trata? Que acá hay alguien que le quiera hablar. ¿Yo? ¿Hola? ¿María? Sí, María. 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 Sí. No sé, ni una voz real. Monterrey. Buen trabajo, Diego. Buen trabajo. Te agradezco tanto. Sí, gracias. María está bien físicamente. Gracias. Pero lo único que perdió la memoria. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Amnesia? Aparentemente, sí. Espero que sea temporal. Debe ser por el shock. Bueno, tráela para acá inmediatamente para que la vean los médicos, ¿sí? Monterrey, una cosa, con todo respeto se lo digo esto. Me parece que lo mejor sería que María se quede acá a pasar la noche conmigo. Y mañana, cuando esté mejor, la reencontramos con su mundo. No sé qué opina. Está bien. Está bien, Diego. Yo confío en vos, Diego. Te agradezco tanto. De nada, señor. Mi hija está viva. Sí, Alfredo. ¿Viste? Amiga, amiga. Amiga, estás viva. No lo puedo creer, me asusté muchísimo. ¿Escuchaste? Mucho me asusté. En un momento pensé que te morías y con quién iba a ser los peores, ¿entendés? Sí, claro. Te amo, no me lo hagas más eso. No me acuerdo mucho de vos, pero me da mucha lástima lo que me estás diciendo. No, entonces sí te acordás de mí, porque vos me das muchísima lástima. Vos también me das lástima. Bueno, ya está todo arreglado, nos tenemos que ir, ¿ok? No, no, vayan ustedes. Nosotros nos quedamos a pasar la noche acá. ¿Por qué? Porque Monterrey nos dio el ok. Oye, yo no soy Monterrey, pero te voy a dejar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para que todo esto te enseñe que no tenés que perder más el tiempo para las cosas importantes. Bueno, gracias, ma. Pero sigo adoptando hijos. Somos los rigantes. Cuídala, ¿ok? Me asusté, no, me asusté. Te dije, me quedo con todo lo demás. Imagínate. Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Quién es ella? Esa es Roxy, él es Jorge. Sí, yo soy... No, yo soy Rubén. ¿Rubén? Sí. Sí, yo soy Rubén. ¿Sos policía? ¿Lindo? No, soy lindo nada más. Qué gracioso. ¿Sí? Sí. No sé, me gusta así como tu humor, tu espontaneidad. Y no empecé todo. Ah, Roxy, una cosa te quiero decir. Gracias. Sí, te... Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Vamos? Sí, vamos. Sí. No, no, no. Pero bien. Vamos, nene, nos tenemos que ir. Pero, mamá, por favor, te lo pido. O sea, no se da todos los días esto. Necesito conversar un poco con Roxy. Bueno, dale, sacale el teléfono. Gracias, mamá. Yo, 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 yo. Yo sabía, yo sabía. El primero que estaba viva. Yo también. Pero yo también tenía la esperanza. No sabía si era la esperanza o la necesidad de... De tener el tiempo. El tiempo que necesitás, Alfredo. Diego y Rubén hicieron un buen trabajo sacándola de ese lugar. Sí. Por suerte, estos delincuentes ya están presos. Lo que no entiendo es por qué Diego no la trajo para acá. Ya, ya te entiendo. Es que me pidió autorización para acá. Hacé con ella y yo accedí porque María no recuerda nada. Tiene una amnesia postraumática. Y, bueno, va a necesitar un tiempo seguramente para reponerse. Pero no sería bueno que la vea un médico. Es que no va a haber un médico. La va a haber un médico. Sí, pero mientras tanto, que se quede, que se quede con Diego. Para que hablen, tal vez le ayude. Esa conversación y todo eso, ¿no? Sí, no, 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 no. Va a estar bien, va a estar bien. Sí, claro que sí, claro que sí. Mauro, necesito verte ya. Créeme, vuelvo a respirar ahora. Escuchame una cosa. Sí. Mirame bien. Ahora que tenés el tiempo, es hora de enfrentarte a María. Decirle la verdad, no pierdas esta oportunidad. ¿Eh? Prométemelo. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Vos te creés que yo te estoy jodiendo, imbécil? No puede ser. Está viva. Está viva, sí. Está viva. Nada te estoy creciendo. Calmate, Rosarito, que no vamos a ningún lado. Calmate nada. ¿Te das cuenta que esto es tremendo? Es tremendo lo que pasó. Bueno, sí, bueno, bueno, se hundió, no volvió a salir. Si querías mayor seguridad, hubieses hecho vos el trabajo, ¿eh? Y salgamos de acá que me estoy ahogando. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, ¿qué? ¿No dijiste que habías perdido la memoria? Y bueno, por ahí no es esa famos. Pero va a hablar y en cualquier momento la va a recuperar y va a hablar y vamos a estar hundidos vos y yo, imbécil. No, no sabés cuándo pasa eso, Rosarito. No, quedate tranquilo, no va a pasar nada. ¿Dónde está? La quiero ver. Mirá, vos estás loco, no la vas a ver. Vos vas a desaparecer, vas a borrarte de acá. Vas a desaparecer. Yo no puedo desaparecer, Rosarito. Vas a desaparecer. Yo te voy a conseguir plata, te voy a conseguir un pasaporte y te vas a borrar. Rosarito. Te vas a borrar. Rosarito. Te vas a borrar. Rosarito, no. Te voy a matar. ¿Los pasaportes le tenés al día? Te costó, pero después le fuiste agarrando la mano y te convertiste en una gran agente. Con un estilo particular, pero una gran agente. Me salvaste la vida a mí un montón de veces. ¿En serio? Sí. ¿Yo a vos? Sí. No sé, igual como que me cuesta un poco como meterme toda la información en la cabeza, que yo sea un agente secreto y eso me parece re raro. Pero lo sos, como yo, como Hugo, Rubén. ¿Viste los chicos esos? Sí, los que estaban ahí. Sí. El que tiene así. Y todos los que están allá en la guarida también. ¿Qué? Central. En la central. Sí. En la central. Sí, guarida es como de los superamigos. ¿Es que no es así? Porque todo lo que me decís como que me parece que es así de los superamigos o... Como... A eso me suena. A Batman. No sabés lo que daría porque... ¿Por qué te acuerdas de mí? ¿Por qué te acuerdas de verdad de quién soy? Yo no me acuerdo de tu nombre, pero sí sé quién sos. ¿Sos el hombre que arriesgó su vida para salvarme? ¿Sos el hombre que... No ha parado de buscarme hasta que me encontró? ¿Sos el hombre que a pesar de que... Que no te recuerdo, no puedo dejar de mirarte a los ojos? No dejes de mirarme. Por favor. Es raro porque... No sé nada de vos, no sé nada de mí. Pero te miro y... ¿Y qué? ¿Yo estoy enamorada de vos? No lo sé. Yo creo que sí. Serás... El aire que respiro. Serás... Lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú... Vendrás... Vendrás... Robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú... Serás... Serás... El cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé... Que tan solo tú... Me das, me das... La vida que yo siempre quise para mí... Pero es imposible, ya lo sé... Perdonarme... Por pensar solo en mí. Por pensar solo en mí. Por pensar solo en mí. Por no darte más de lo que tengo. Acá ando, necesitada. ¿Necesitada? Sí. ¿Necesitada de qué? Techo. ¿Techo qué? Pétalos de júbilo. Con esperma de gallina. Algo así. Que me dijo... Nada, con esto, con esto... Olvídate, Axel. Vos vas a ser el Axel que siempre quisiste. El pin para arriba. Dice que tenés que tomar 10 gotitas. Dice 10 gotitas. No, te estás... Te tomaste el fraco, Axel. Te tomaste el fraco. No tengo tiempo. Buenísimo. Te di mi dirección, mi teléfono. Pero... ¿A qué viniste, básicamente? Vine a... Vine a dormir con vos. Tengo unas lagunas chiquitas como de algunas cosas, pero... Pero ya me acordé lo suficiente. Bueno, con las horas esas lagunas van a desaparecer. Gracias. Buen día. Buen día. No entiendo nada. ¿Qué haces con el traje puesto? ¿Y ese traje? Un traje que le... Usurpea a Nielsen. Si ya se está mal. Cuando lo vea le voy a pedir perdón. La locura quedó todo atrás. Gracias a los pétalos de júbilo, renació un nuevo Axel Echeverry. ¿A vos te molestaría si yo me quedo un par de días más? No, no, no. ¿Qué es? Son sugerencias. Son ideas nuevas. Según los cálculos que estoy haciendo, la unidad podría mejorar un 8,2% de lo que está en este momento. ¿No? La producción. Estoy hablando. Si me necesita, estoy allá trabajando. Gracias. Sabía que iba a pasar esto. Sabía que cuando supieras nuestra historia te ibas a alejar de mí. Yo te juro que no me quise aprovechar que no te acordabas de nada. Lo que pasa es que en ese momento no existía un pasado entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste de todo otra vez? No me acuerdo de todo. Estoy cuidando. La verdad, Rubén, que te quería agradecer por todo lo que hiciste por mí este día. Sos como una angelita. Andé a ducharte. Rápido, ¿eh? ¿Sí? María pudo haber muerto. Y usted tiene algo para decirle y no se lo dijo. No pierda el tiempo, Alfredo. María es mi hija. Y tú. Gracias por ver el video.